¡Voy allá! Tenemos que ajustar el estabilizador de navegación giroscópica para compensar el peso del láser. Ve a ese terminal y espera a que active el sistema. Todo a punto. Voy dentro. Vale, esto bastará. ¿Vos lo trabajáis juntos? Precioso. Pero no servirá de nada. ¡Eh, Sable! ¡Necesito tu ayuda! ¡Enlazo de robar! ¿Tiene arreglo? ¡Eso tiene yo! Vale, bailaré con Hammerhead un rato más. Vale, esto ya es personal. Os agradezco que me hayáis mostrado lo que he estado haciendo mal durante años. Para poder gobernar esta ciudad, tengo que modernizar... ¡Sable! ¡Qué larvas! ¡El láser ya funciona! ¡No! ¿Qué os creéis que hacéis? Por favor, ya puedo acercarme. ¡Mírame! ¡Nada puede matarme! ¡Necesito refuerzos! ¡Ahora! ¡Acabaré contigo! ¡No dejaré que me des... ¡Mira! ¡Enseñame a respetar! ¡Mierda de asiducios! ¡Toma esto! ¡Mierda de asiduos! ¡No deseas que use la cabeza! ¡Muy bien! ¡Me has cogido! Ya puedes correr Cuidado A ver si esquivas esto Pero no tanto como yo Es rápido, debo ser lo más Aquí sobra, señor Sigue intentándolo y sigue fallando Soy indestructible ¡Esta es una pelea que no sabéis ganar! No lo creo Vas a lamentarlo Pero tú Y una pizca de respeto ¿Qué os haría falta? ¿Sabes lo que respeto? ¡Que alguien sepa cuándo parar! ¡Comienza el bombardeo! ¡Mierda! ¡He fallado! ¡No hay que parar! ¡Yo haré que el próximo le dé! ¡Yo suelto las bombas y dulce las lanzas! ¡Trabajo en equipo! ¡No te metas en nuestros asuntos! ¡Me gustan tus llenos, Seidol! ¡Qué pena tener tus arros para acabar con Ditch! ¡Mierda de asilusión! ¡Mierda de asilusión! ¡Ahí van las bombas! ¡Voy a partir, bicho! ¡Desactivado! ¡Indestructible! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Gran! ¡Fuego! ¡Con esto, vamos! ¿Crees que te ha hecho daño? Ni siquiera lo he notado Ambos debes estar dentro Os daré una oportunidad Uníos a mí ¡O morir! Elijo lo que hay, traje a número 3 ¡Venid, discípulos! ¡Deja que volamos! ¡Venid, discípulos! ¡Venid, discípulos! ¡Tu escudo es muy fuerte! ¡Voy a tener que desactivarlo! ¡En el aire! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Escuchad personal! ¡Bien hecho! ¡Ahora velo! ¡Trabajo en equipo! ¡Los archilugios no funcionan! ¡Ya puedes correr! ¡Desactivado! ¡Desactivado! ¡Indestructible! ¡No lo creo! ¡Desactivado! ¡Espera! ¡No intento! ¡Ahora no! ¡El lacer no funciona! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡No puedo! ¡Esperar justo! ¡Conténlo! ¡Y luego! ¡Prepárate para saltar! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ha estado bien! Oye! ¿Vienes a cenar? Conozco una pizzería genial ¿Debo volver a Simcaria? Claro, ahí tienes una guerra. No me gusta luchar. Hago lo que debo, para ayudar a mi pueblo. Lo sé, eso hacen los héroes. No soy una heroína, pero me has enseñado cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? A vencer a mis enemigos con chistes malos. En realidad, son muy buenos, pero entiendo que el humor es subjetivo. Gracias, Spidey. Por todo. No doy abrazos. Ya, sí, claro. Oye, ¿te importa llevarme a la ciudad? Nadaría hasta allí, pero nada le quitaría a mi traje el olor del río. ¡Suscríbete al canal!